Ánimo Christi, santificame, Corpus Christi, salvame. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy encontramos un pasaje desafiante en el que Jesús habla sobre la división y el costo de seguirlo. Nos muestra que su mensaje puede traer conflicto incluso dentro de nuestras relaciones más cercanas, pero también nos anima a confiar en él y a recibir su paz en medio de las dificultades. Sus palabras pueden resultar desconcertantes, ya que Jesús es conocido como el Príncipe de la Paz. Sin embargo, Jesús nos enseña que seguirlo puede causar división incluso dentro de nuestras familias y relaciones más cercanas. El mensaje del Evangelio puede chocar con las creencias y valores arraigados en aquellos que nos rodean. Sin embargo, a pesar de la división y el conflicto que podamos enfrentar, Jesús también nos ofrece consuelo y paz. Nos invita a confiar en él por encima de todo, a depositar nuestra lealtad y amor más profundo en él, sabiendo que sólo en él encontraremos verdadera paz y significado. Esta meditación nos lleva a examinar nuestras propias prioridades y lealtades. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús incluso si eso significa enfrentar divisiones o conflictos en nuestras relaciones? ¿Estamos dispuestos a amarlo y seguirlo por encima de todo? Oremos para que podamos encontrar la fortaleza y el coraje para seguir a Jesús, incluso en medio de las dificultades y divisiones. Que podamos encontrar consuelo y paz en él, sabiendo que nuestra verdadera lealtad y amor deben estar centrados en Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio de fidelidad a Jesús, incluso en las circunstancias más desafiantes. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor.